¡Suscríbete al canal! Este modo es el que yo llamo Doom Game 2.5.2 Alpha Técnica Battlegrounds ¿Es un FUJI? El de AXE Bueno ¿Qué es esto? No es por ti, es por mí ¿Qué es esto? ¿Qué hueá? No sé qué... No, desapareció No, dispara... Bolón de billar ¡Qué chuta! Nooo, la hueá es rota, hueón ¡Oh! ¡Le cayeron en la cabeza! ¡Qué hueá de un fantasma, hueón! ¡Como! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Arranca el fantasma, hueón! ¡Ahí hay un fantasma, culo! ¡Oh! ¡No lo vi! ¡Hueón! ¡Te dije! En la casa de brujasa, hueón ¡Oh! ¡Mirá están! ¡Ticos! ¡Hueones! ¡Son unas torretas, hueón! ¡Son torretas! ¡Oh! ¡Uhh! ¡Oh! ¡Traten de destruir una torreta, hermana! ¡No, no llegáis! ¡Pero hueón! ¡No puedo pasar! ¿Cree que está arriba? ¡Oh! ¡NOOOOOO! ¡No había pasado para la otra hueá sin darme cuenta! ¡Y que eran las hueás del medio, cacharon! ¡Torretas, hueón! ¡Taba protegido con torreta! No había otra hueá ¿Qué es esto? ¡No! 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 ¿Qué arma culera era esa, weón? ¡Qué mierda era! ¡Una turbina! Yo les dije que este era el Battleground 2.0 Armas 2.0 por dentro ¡Oh, no, no, no! ¡Alete ya, weón! ¡Ocupa, la que era eso! ¡Weón, qué chulo! ¡Ey! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Me quedo vivo! ¡Weón, solté la mierda para sobrevivir! ¡Ata con el chispero en la mano de Jaime! ¿Me está plagiando este, weón? ¡Oh! ¡GG! ¡No! ¡Oh! ¡Hay una bazooka ahí abajo! ¡Hay una bazooka! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me maté! ¡Qué buena, weón! ¡Te tiré una granada! ¡Hice la gran Jaimelito del Puyi, weón! ¡Si! ¡Hice la misma! ¡Nos vengan! ¡Pues estas zapatillas están más detonadas! ¡Qué pasa, conche? ¡Oh! ¡Que wea! ¡Y como nos matamos! ¡Nos pegamos un martillazo al mismo! Weon el pow, le pegué al pow ¿Qué es esto? Un secador de pelo ¿Ese fantasma? No sé, a mi también me matan a una weon que no sé ¿Viste ese fantasma, weon? Sí, está el levelico Puta, está lleno de fantasma abajo, weon No bajen, no bajen, no bajen Está lleno de fantasma abajo, weon, no bajen Parece que salen de las tumbas, weon Sí, pues hay unas tumbas culia Uh, no, creo que quedan balas ¡No bajen! No se acercé, weon Me caí, no fue mi intención Yo quiero las famas de arriba Hay torreta, hay torreta, hay torreta Oh, oh, me conformo con esta pistola ¡Nooo! 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 ¡Sale culiao! ¡Nooo! No hice nada, weon No hice nada, weon, no hice absolutamente nada Nos quemó a todos, weon ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Toma, perra! Son bolas de plasma Bueno, hay armas terribles locas Bueno, yo les advirtí Que son más de 100 armas nuevas Gané dos Empatido Empatado ¡No! ¡Está volado ese hueón! ¿Cómo está ganando? ¡Mírenle! ¡Está todo bolas! ¿Cómo está ganando? ¡Qué injusticia! Una cara de ese alien muy buena Podría ir a tatuárselo, Anika ¡Puta la hueá! ¡No! ¡Ay, no! ¡Viene un fantasma! ¿De quién es el fantasma? ¡Ah, viene un fantasma! ¡Ah, me trija! ¡Oye, hay que escapar del fantasma! ¡Hay que escapar de la hueá! ¿Pero son muy rápidos, güey? Son brisas, güey ¿Qué es esto? ¿Qué tengo? ¿Un escudo? Ya, pues dale ¿Viste, güey? ¡Puta! ¿Por qué me confundo en monos, güey? ¿Y cómo me mataste? ¿Me disparaste igual? ¡El escudo! ¡El escudo rebota! ¡Hace que reboten las balas, güey! ¡No, no! ¡Yo disparé alentar! ¡Yo disparé alentar y lo revente abajo! ¡Puta! ¡Y yo no! ¡Bueno, cuidado con las tumbas, eh! ¡Ah, parece que si uno se acerca, parece! ¡No! ¡Te pegué! ¡Qué falso, güey! ¡Yo te pegué la patita! ¡Hay una cosa abajo! ¡Mira, anda a ver! ¡Anda a ver, yo te dejo! ¡No, hay una tumba ahí, espérate! ¡Mira el rata, concha! ¡Yo te dejo! ¡Yo te dejo! ¡No puede ser más rata! ¡Te adquiero esa! ¡Yo te dejo! ¡Querid rata, güey! ¡De mierda, güey! ¡Y me boté! ¡Y me boté! ¡Me ganaron la flecha! ¡Qué rata, este concha, tu madre! ¡Oh, la huervosa, güey! ¿Qué era eso? ¡Ese era un arco! ¡Oh! ¡Me gato! ¡Me gato! ¡Empate! ¡Se mató! ¡Se resbaló, pop! ¡Sí! ¡Me arrancó la pata! ¡SAPO, CULIO! ¡Yo con los fantasmas, eh! ¡En el agua! ¡Salen, mira! ¡Salen del agua! ¡Uno, verdad! ¡Una banana! ¡Ay! ¡No, qué huevo! ¡Nada más grande! ¡Cuidado! ¡Oh, se caí con la banana! ¡No, estoy vivo! ¡Uy, se salpó! ¡Es que juegan el líder que está dejando! ¡Está lleno de plátano, güey! ¡Corran del agua, güey! ¡Está lleno de fantasmas! ¡Puta, me mató un fantasmas, güey! ¡Ay, me tiré al agua a buscar un arma! ¡No, hermano! ¡Oye, los mataste a puros platanazos, güey! ¡Es eso, hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡No me mataste la espalda, güey! ¿Cuál era yo? ¡Toma, perra! ¡Hos sigo confundiendo monos, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Vos sos con la cara blanca, Simon? ¡Uh, qué chucha! ¿Cómo agarráis uno? ¡Ay, cómo lo hiciste! ¡Noooo! ¿Ah, sí? ¡Es difícil, güey! ¡Puta el Edgar Crack, chico! ¡No, pero por qué! ¡Se suicidaron, mío! ¡Se agarraron de las manos y dijeron, no vivamos más! ¿Quién ganó? ¡¿Quién ganó?! ¡¿Qué?! ¡Te dio un punto! ¿Cómo ganó? ¿Por qué? ¡No sé! ¡Está muerto! ¡Algo tiene que salir de acá, vamos a quedar aquí! ¡SAPO CULEO! ¡No, estoy bien, estoy bien! ¿Cómo? ¡Listo! ¡Toma! ¡Util mantén a la chucha! ¡Venga, me sale como una tortuga! ¡Sí, porque tiene seguramente lag! ¡No relaciona al PC del Nico! ¡Oh, me la hice! ¡Conche tu pico grande! ¡Y se mató! ¡Y se mató! ¡Pero me dio el punto, güey! ¡Oh, mira! ¡Tengo mi propia pieza! ¡Tengo mi propia habitación! ¡Qué lindo! ¡Oh, qué me tocó, eh! ¡Ok! ¡Ok! ¿De cómo salgo si no tengo la...? ¡Mira! ¡Apiduja! ¿Tenía la bomba del Worms? ¿Vos no puedo salir de acá? ¿Quién me saca? ¡Ahí salí! ¡Toma, conche! ¡Pon la grita, güey! ¡Guata! ¿Y qué mierda me mató? ¡La cosita que disparé yo! ¿Cómo sale Jaime ahora? ¡Ah, es Jaime está atrapado! ¡Tiene una espada! ¡Oh, tiene un gorrito de mago! ¡Póntenlo! ¡Y una varita! ¡Ah, conche! ¡Tu Mario y Harry Potter de mierda! ¡Dale! ¡Lo matáis! ¡Abracadabra! ¡Ijusticia, güey! ¡Ijusticia! 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 ¡Pero vos lanzaste la granada a Holly así nomás! ¡No! ¡Tenaría en la cara y no te mató! ¿Qué hace esto? ¡Puta del bestia, güey! ¡Bastardo conche tu madre, güey! ¡Qué injusticia! ¡Odio, güey! ¡Mirá, reweón! ¡A puro trijardeo! ¡Guau! ¡A ver! ¡Cuádruple empate nunca visto en la historia de este canal, güey! ¡Uy, este es de local, güey! ¡Mira! ¡No, si está bien dividido! ¡Estamos en el agua! ¡No, los fantasmas! ¡Los fantasmas! ¡Qué mierda, güey! ¡Y ganó! ¡Qué mierda! ¡Ya debajo del agua hay fantasmas! ¡Es que están buenos estos mapas, güey! ¡No! ¡Salió un fantasmas del medio! ¡Cuidado! ¡Se lo está comiendo a todo! ¡Se lo está comiendo a todo! ¡No, arranca, güey! ¡Los mataste con las cajas! ¡Qué buena! ¡Oh, para eso era la mierda, güey! ¡Los matáis con las cajas! ¿Un arco? ¡Puta que soy, güey! ¡No, conchetumaren! ¡Me matamos a los dos! ¡Sí, güey! ¡Pedazos de mierda! ¡Malo, güey! ¡Ya caché! ¡Los morados rebotan absolutamente todo! ¡Ah, que sí! ¡¿Qué hiciste?! ¡Pero qué hiciste?! ¡Pero qué hiciste?! ¡No! ¡Estaba apuntando! ¡Buena, hay tumba aquí, arranca el de una! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Fantama, conchetumaren! ¡Qué hizo para ganar! ¡Tiró un espadón, se los fileteó a todos de un salazo, güey! ¡Sal de aquí, güey! ¡Este es mío! ¡Hay un fantasma! ¡Puta la güey! ¡Qué güey! ¡Siempre lo mismo, güey! ¡Siempre! ¡No! ¡Los fantasma de Matam siempre primero! ¡A mí! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ah, me dio el punto! ¡El caremano! ¡El caremano! ¡No! ¡Noooo! ¡Ooo! ¡No! ¡Qué pasó, güey! ¡Nadie vio! ¡Nadie vio! ¡Nadie vio! ¡Nadie vio! ¡Nadie vio! ¡Este güey fue una masacre, hermano! ¡Qué chucha esto! ¡No! ¡Tengo una pistola balina y güey! ¡Ay! ¡Fuck! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Órale! ¡Harry Potter is coming! ¡Harry Potter is coming! ¡Ah, le había llegado! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡No hacía nada! ¡No, no, no! ¡No, no hacía nada, güey! ¡Gané! ¡Nice! ¡No hice nada! ¡Arranqué! ¡Toda la partida! ¿Qué pasó? ¡Pero díganme qué pasó! ¡No hice nada más! ¡Caragüe! ¡Oh, el aire! ¡El aire de puta! ¡Conche tu madre! ¡Oh! ¡Qué mierda era, güey! ¡Ese güey es como un... ¿Cómo se le dice? ¿Mortero? ¡Ese güey es que odiábamos en el battle! ¡Ese güey! ¡Toma, perra! ¡Pues puro que le puse chaqueta! ¡No! ¡Conche tu madre! ¡No merecía eso, güey! ¡No te habías hecho nada, bastardo! ¡No! ¡Ponte armadura, Jaime, güey! ¡No! ¡Se aguaspa maragos! ¡Se aguaspa maragos! ¡Viste! ¡Se aguaspa maragos! ¡A lo maragos con un postón en el ojo te vas a ver! ¡Que chucha, no! ¡No! ¡No! ¡Toma, perra! ¿O qué disparaba? ¡Dispare algo! ¡Ah! ¡Tiene el auto TNT! ¡Cuidado! ¡No, no, no, no! ¡Está encontrado al lado tuyo! ¡No! ¡El auto TNT! ¡No me importa, güey! ¡Nunca supe manejarla, güey! ¡No me interesa esa güey! ¡Ven! ¡Ven! ¡No! ¡Fuck! ¡Five! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Lo intentó engancharse ¡No se rindió hasta el último momento, güey! ¡Es un pato luchador! ¡El pato que lucha por la vida! ¡Chaa! ¿Qué? ¡Está roto el Edgar, loco! ¡Oh! ¡Qué momento, güey! ¿Cuánto ganaste, Jaime? ¡Oh! ¡Estás empatado! ¡Si hacemos focos al Edgar, lo podemos empatar! ¡Focus al Edgar! ¡No sé! ¡Me sumo! ¡Donde está ahí! ¡Me sumo! ¡No pongas excusas! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nada! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Te aparecen los fantasmas a los magrín! ¡Dale, culiao! ¡Dale, culiao! ¡Oh! 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 ¡Cuidado, bestia! ¡Aaay! ¡Puta la weá! ¡Nos disparamos encima uno en el otro a melee! ¡Y me ganaste! ¿Cómo fue eso? ¡No tengo ni idea! ¿Tú vas a pelear, no? ¡Ah! ¡Oh! ¡Casi! ¡Qué sapi! ¡Esta es de las torretas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Conches! ¡Oh! ¿Cómo lo hago aquí, güey? ¡Oh! 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 ¡Me pego igual! ¡Conche tu mare! ¡Oh, bestia culiao! ¡Así que va ahí, güey! ¡No va a salir de ahí! ¿Qué? ¿Por qué está en la cabeza el Jaime dando vueltas en el espacio, mira? No sé, me disparó ¿Quién es quién? ¿Está cargando? ¿Quién ganó? ¡Oh, no sé quién ganó! ¡Está súper allá, güey! ¡Titán paves 500 de pink! ¡No! ¿Qué tiras hay? Un rayo culiao ¡Ay, McQueen! Pensé que era para una cuerda, güey ¡Ah! ¡Fabulado! ¡Puede la guía! ¡Canto está guado el juego, güey! ¿No está ahí ahí, auto? ¡Oye! ¡Sí! ¡Pero sé que usted no los veo, güey! ¡Conche tu madre, güey! Un martillazo y listo ¡Ya! ¡Sí, güey! ¡El martillazo está roto! ¡Y así, güey! ¡No está loco! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Está roto! ¡El martillazo está roto! ¡Ay, no! ¡Mira, güey! ¿Qué es eso? ¡Para tu culiao! ¡Me salió en los sillitos, güey! ¡Pero le dio un agujero negro chupeteando todo! ¡Sí, si escuchaba algo! ¡Ya, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja! ¡No! ¡Me maté solo! Esto es por canalla de... ¡Sí, güey! ¡Por canalla! ¡No! ¡No! ¡Que tiene que irme en la llanta! ¡Ah! ¡Conche tu madre! ¡Juraba que había piso, güey! ¡Oh, esa güey está rota, güey! ¡Yo creo que es la mejor arma de todo! ¡No! 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 tenia el martillito que? pero como? es una lanza construida mas a lo puja noo que vi otra wea otra de serio? no estoy teletransportando fuerza jaime que? nunca me da bien we que hice? pensé que te habia muerto yo tambien pensé que se habia muerto le regale la ultima de victorias la gran resucitacion mira lo empato no debe haber ganado el elgar si ya hubiera quedado en 10 hubiera ganado el anterior no hay ver me he ganado por una y llora la wea y el sentimiento el cabro no 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 puede venir esta vez te deliraste no 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 Es que hay abajo uno guayando Y ganó Cuidado que hay un agujero negro afuera Cuidado, no se dejen chupetear eh Ooooooooooooooo ¿Qué pasó? Se agachó, se agachó No, que se agachó El Jaime no ve ni una wey Está como seguido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué weá? ¿Qué pasó? ¡Ay no! ¿Cómo? Esa agua explota Cajas calientes Mira, mira Ocúpala Ahí que hay que hay No No, vamos a ir Esplota la wey Déjame lanzarte la caja wey No 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 te hace nada la caja Uy explotó Para eso era una caja explosiva wey Lo reventó con mi bala No 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 Me queme Me los quemo a todos conche de tu madre No me voy solo No 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 Esto es una masacre Es imposible ganarnos Es imposible Oh el Jaime Tenemos 500 ¿Qué juego wey? Si no es Uuuu O un fantasma no De usar algún puerto que Movistar no le gusta Que lo usen ¿Qué? No No hice nada wey Es como una aspiradora No wey Una sopladora Tengo todas las teles aquí wey wey No te creo Fuerza hermano No cachaste Es un tiro ninja po wey Es un tiro ninja po wey Es un tiro ninja Es el arma ninja Más hay gacha que los disparates Hasta cuando te llega la wey No ¿Gané? Ooooooo Tres 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 ¿Como me mataron a mi? Fantasma conches Madre m lord Madre m lord Ahí los puedo empujar Ah no empujai No empujai con esa Esa es la idea Cuidado esto rebota Toma perra Toma por logic ¿Y como? Te rebosó en la cabecita ¿Quié? Tengo la llave, chao Oh No, que se dan bien la tenia I'm sorry, dude Ay, un fantasma, huevón, agáchate Yo también cerré, huevón Me mató el fantasma Me mató el fantasma Me cerró Hola, tío Hola, tío, ¿cómo estás? Lo voy a probarle, huevón ¿Qué hay acá arriba? Ah, una pistola a balines, me agrada El arma de los campeones Oh No No bajen, no bajen, no bajen ¿Qué pasó? ¿Sabéis que pusieron ese jetpack? Como para agarrar la sniper y correr con el jetpack Miren Jaime la hizo, huevón, el fantasma Te estás creyendo Bien, cuidado No faltami Sí, sí, se me había olvidado Aquí estaban los huevones ¡Uh! Oh Nena, wey, está la cara, está la cara, te la calculos, te la calculos. Yo quiero saber qué hay en medio, wey. ¡Puta la weyá! ¿Te podrás llegar, me? ¿Cómo? ¿Qué más rango que la mía? ¿Haciendo la corta? ¿Por qué la cargamos? ¡Oh, disparale, a ver, disparale, disparale a la weyá! ¡No! No, no le hace nada. ¡No, está cerrado! ¡No, conchetumadre, estaba cerrado! Tenían una barrera, wey. ¿Cómo se puede pasar allá? La weyá falsa, loco, wey. Mentira, conchetumadre, wey. No crean que el Edgar está muerto, ¿eh? No crean que el Edgar está muerto. ¡Eso, wey! ¡Te estaba haciendo el hit! ¡Ahora me soltó todo, puta! ¡Me soltó la pistola! ¡Ah, gana! ¡Garichai! Y él tiene la espada dorada, el culiado, la espada de Excalibur. Y zapatillas de verdad. Una Jordan. Terri, la cicalado. La Michael Jordan. Pato culiado. ¡Oh! Y un fantasma siguiendo al Edgar, wey. ¡Sí, sí, sí! ¡No! Dile que no venga pa' acá. ¡No se va a este weyón! ¡No se va a este weyón! ¡Agáchense! ¡Puta, me mató! ¡Oh, me mató una bombita! ¡No! ¡No! ¡Maricón! ¡Me la hizo! ¡Canche tu madre! ¡Por culpa tuya! ¡Me agarró el fantasma, bastardito! ¡Ah, bueno! ¿Qué será este? ¡Ibete! ¡Oh! ¡Mata de una weyón! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Puta la weyón! ¡Ah, loco! Pero ese es el tema, tiene el recoil de hijo de puta. Lo hicimos a la turbina, weyón. ¡Hermanito, conche tu madre! ¡Me lo tiré en la cabeza! ¡Me lo tiré en la cabeza, weyón! ¡Te lancé contra una muralla y me caíste en la cabeza, conche tu madre! ¡Mátalo! ¡Méstia! ¡No tengo bala! ¡Oh, te tiró la tele, el culián! ¡Te tiró la tele! ¡Ah, qué buena, weyón! ¡Casi te la hace! ¡Pégale, anda, a pegarle! ¡Oh, no puedo salir! ¡Te lo trancó con la puerta! ¡O sea, la tele con la puerta! ¡Te las trancó! ¡No! ¡Ay, que la tiré mal! ¡Gané yo! ¡Qué weá! ¡Oh, qué weá! ¡Ah, conche tu madre! ¡Lo ganché el piso! ¡Weu, hansus! ¡What a flancs! ¡Ah! ¡No gané ni una, creo, weu! ¡Ah! ¡Ah, chuta! ¡Ah, chuta! ¡No gané ni una, weu! ¡No gané ni una! ¡Ah! ¡Hola, Jaime! ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¡Caracuil! ¡Botala, wea! ¿Es de que tienes que ganar 3 y ganas? ¡Eeeh! ¡Ah! ¡No! ¿Por qué hiciste esa estupidez, conche de tu madre? ¡Me hacía, te suicidaste, weón! ¡Cabro, Juliao! ¡Mira, no! ¡Mira, braga! ¡Gargarle la pipa, weón! ¡Voy, la especialidad de Edgar Sol Lagrana en este juego, weón! ¡Tienes que igualar, weón! ¡O sea, Jaime, weón! ¡Pare, pare! ¡Oye! ¡Ah, ¿de dónde llaman? ¡Oh, qué atrapao! ¡No! ¡Te la tiré! ¡Que soy pedazo de mierda, weón! ¡Y me mato! ¡Oh, conche tu madre! No merezco vivir, weón, de verdad que no lo merezco. ¡No! ¡A través de la vida! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Cómo? No sé. ¿Cómo qué me pasó? ¡Chucha! ¡Puta! ¡Estás masculiao, weón! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡El Nicolais! ¡Ay, soy el Nico! ¡Ah, justo me había muerto, weón! Yo solo corrí como perro. Y aquí no me acuerdo. ¡Ah! Después se me volaban las zapatillas. ¡Ah, ya sí, mira! Había sacado las zapatillas y se me volaron. ¡Pero weón! ¡Puta la wea! ¿Parece vivo, sí? ¿Están todos vivos? ¡No, yo no! Necesito un regalo que... ¡Pero conchetumare! ¡Ah, me morí! ¡Ah, no está ahí, weón! ¡Está tomando una de bien! ¡Ah, ya no, weón! ¡Te tomo hasta! ¡Pero quería saber por qué! Quería ver si podía dejar caer la wea y la viste que corría para los lados. Esa wea corría era... las cajas para mi lado. ¡Qué wea! ¿El escudo no funcionó? ¿No se va a quedar escuertas? ¿Qué hace? No lo sé. Pero yo no entiendo por qué es eso. ¿Qué pasa? ¿Cómo me acribuíaste desde arriba? ¿Hacia abajo? No sé, no entendí. No, te disparaste y te rebotaban las murallas. Todas las weas. Las murallas morales rebotan. ¡Bien! ¡Conchetumare! ¡Está atrapado entre el Edgar y la... ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Me chupeteo! ¡Un agujero negro! ¡Oh! ¡Qué wea! ¡La active, loco! ¡No caché! ¿Para qué es esa tontera? ¿Viste que después nos morimos? Me maté solo, weón. ¡Oh! ¿Por qué? ¿Pero por cuá? ¿Pero por cuá? ¡No me puede tirar la boca, weón! ¡Ah, mi... ¡Puta la wea! ¡No! ¡Fantasmas de mierda! ¡Se me habían olvidado, weón! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! Buena de Jaime. ¿Me faltan más aquí, weón? Si te pasa nada. ¡Ah! ¡Chancha! ¡Qué madre, weón! ¡Tírale eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi la agarré! ¡Esas sierras se van por el piso! ¡Ah! ¡No, mi wey! ¡Ah! ¡Cucha, weón! ¿Y le dieron el punto? ¡Ganó leca ya! ¡Ganó leca! ¡Ganó leca! ¡Gesli! ¡Gesli! ¡Puta que soy agüeo! ¡Oh! ¡Era muy rápida la! ¡Ven que le matarme, weón! ¡No merezco vivir! ¡Gel! ¡A ver! ¡A ver! ¡Se debe ganar Edgar! ¡Felicidades flamas! ¡No quería hacer nada, weón! ¡Felicidades flamas! ¡Lo has logrado! ¡Muchas gracias, weón! ¡Y el estadio estábamos! ¡Oye, y no hay perversos aquí! ¡No hay público del más flambo! ¡Nadie! 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 ¡Nadie!